¿Qué pasa jóvenes curiosos? Seguro que desde chicos fuimos aprendiendo ciertas cosas o datos que al final terminaron siendo totalmente mentira y nos quedamos con caras de impactado cuando conocíamos la verdad. Desde recomendaciones médicas inexistentes, pasando por supuestos datos históricos totalmente erróneos que fuimos arrastrando durante toda nuestra infancia hasta mitos del cine que sin efectos especiales son totalmente imposibles de realizar en la vida real. Al igual que los cazadores de mitos, Sr. Curiosity odia los datos falsos por lo que hoy les traigo la verdad detrás de varios mitos que son muy conocidos en el mundo del internet. Por esto y por mucho más, estos son 20 mitos que siempre creíste ciertos. 1. El mito alimentado por años y años de ver dibujos animados y películas es que a los ratones supuestamente les encanta el queso y si ponemos un pedazo de este en una trampa van a caer al instante. Pero la verdad es que este no es su alimento favorito ya que la realidad es que comen cualquier cosa. Pero primero prefieren aquellos alimentos con gran cantidad de azúcar como pueden ser las frutas o bien chocolates y dulces. 2. El mito es que los toros se vuelven locos al ver algún objeto rojo y por eso los toreros utilizan capas rojas. Pero la verdad es que aunque los toros al igual que muchos animales pueden distinguir los colores, la razón por la que viste la capa es por el brillo y por el movimiento de esta. Ya que en varias manifestaciones de diferentes activistas pudimos ver que si las personas estaban totalmente quietas, el toro muy difícilmente nos ataque. 3. El mito que encontramos en algunas páginas de nutrición y alimentación es que calentar la comida en el microondas es malo ya que este destruye las propiedades positivas de la comida y queda algo hecho totalmente basura. Pero la verdad es que la radiación que lanza el microondas para calentar nuestra comida no puede destruir moléculas ni destruir átomos. Así que lo único malo que puede pasar es que la comida se pueda poner un poco gomosa y pierda un poco de gusto, pero las propiedades quedan intactas. 4. El mito alimentado por el cine en películas como El Señor de los Anillos o Terminator 2 es que si una persona cae en la lava se va a hundir como si fuera simple agua. Pero la verdad es que la lava, al igual que un metal en estado líquido, es muy pero muy denso, por lo que si un objeto con menor densidad cae encima, como podría ser una persona o un Terminator hecho de titanio, no se va a hundir y se va a quemar durante mucho tiempo hasta la muerte. ¡Pero qué horror! 5. El mito que nos enseñaron en la escuela es que el ser humano solamente tenía 5 sentidos. La vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Pero la verdad es que hay al menos 21 sentidos más que ayudan a nuestro cerebro a funcionar y a dictar órdenes al resto del cuerpo, como por ejemplo, el sentido del equilibrio, el sentido de la temperatura, el sentido del dolor o el sentido del peligro. 6. Uno de los mitos más virales de internet es que supuestamente cuando estornudamos, además de que nuestros ojos se cierran, es que el corazón se va a detener por un instante. Pero la verdad es que nunca se detiene, sino que quizás lo que puede ocurrir es que se altere el ritmo cardíaco de una mínima manera. Pero quédate tranquilo que nuestro motor no se para ni por un segundo y sigue bombeando sangre a todo el cuerpo. 7. El mito que surge de las fobias y los miedos de la gente es que el animal más grande del mundo, la ballena azul, podría tragarse un auto entero en su inmensa boca y nosotros cabemos ahí. Pero la verdad es que el objeto más grande que podría tragarse una ballena es una naranja, ya que su cuerpo y su sistema digestivo está preparado para alimentarse de diminutos crustáceos conocidos como cream. 8. El mito es que Fernando de Magallanes fue el primer explorador en hacer un viaje alrededor del mundo. Pero la verdad es que falleció tras haber completado solamente la mitad del camino cuando se enfrentó a unos nativos de una isla de Filipinas en la que se conoció como la batalla de Mactan y murió luego de recibir flechas con veneno y ser atacado con lanzas. 9. Uno de los mitos del cuerpo humano es que el sudor ayuda a eliminar las toxinas del organismo. Pero la verdad es que las glándulas sudoríparas solo ayudan a enfriar el organismo mediante la transpiración y así regular bien nuestra temperatura, ya que en realidad el hígado y los riñones son los órganos encargados de eliminar las toxinas del cuerpo mediante nuestro sistema digestivo. 10. El mito es que el reconocido Isaac Newton inventó la ley de gravitación universal cuando éste estaba sentado en un asiento y de repente le cayó una manzana en la cabeza. Pero la verdad es que esa manzana cayó justamente adelante suyo mientras éste estaba pensando y eso lo inspiró a postular su teoría tan importante. 11. El mito es que el ser humano supuestamente solo utiliza el 10% de la capacidad del cerebro. Pero la verdad es que utilizamos todas las áreas del cerebro, incluso cuando estamos durmiendo hay una gran parte activa de éste. Es verdad que no utilizamos todo al mismo tiempo, pero que se utiliza, se utiliza todo. 12. El mito es que cuando más dormimos es mejor para nuestro cuerpo. Pero la verdad es que dormir muchas horas puede ser peor para tu cuerpo y provocar menos ganas de moverte. Además, todas las personas contamos con un reloj biológico que determina cuáles son nuestras horas de sueño necesarias según nuestra actividad cotidiana. 13. El mito está en que si se realiza el acercamiento a una imagen de una cámara de vigilancia sería fácil ver el rostro de una persona. Pero la verdad es que las cámaras suelen grabar en baja resolución y al hacer zoom no siempre se puede obtener una imagen nítida. Este es un gran mito que lo vemos en las clásicas películas de agentes secretos como Misión Imposible o Agente 007. 14. El mito que surge del mundo cinematográfico de Hollywood es que una pistola con silenciador directamente dispara sin ruido. Pero la verdad es que el silenciador lo único que hace y de gran manera es reducir bastante el ruido pero el sonido del disparo se sigue oyendo más suavemente. Así que si hay gente cerca con silenciador o sin silenciador van a escucharlo igual, señor Bond. 15. El mito que puede aparecer en recomendaciones médicas o bien cuando nos hospedamos en algún hotel con un gran desayuno es que se recomienda beber un vaso de jugo recién exprimido para iniciar el día. Pero la verdad es que beber un jugo exprimido en ayunas no es tan recomendable debido al alto efecto agresivo de los ácidos de las frutas en nuestro organismo. 16. El mito es que el pintor Vincent Van Gogh se cortó la oreja. La verdad es que solamente se cortó el extremo del lóbulo. El resto de la oreja no sufrió daños. Pero este hecho tiene bastantes teorías y algunos dicen que en realidad se lastimó la oreja en una pelea en un bar con un amigo que le lanzó un vaso. Pero todos concluyen en que la oreja no se cortó del todo. 17. El mito es que tronarse los dedos nos puede causar artritis y otras enfermedades ya que supuestamente desgastamos nuestras articulaciones cada vez que lo hacemos. Pero la verdad es que ese ruido que escuchamos en los nudillos no son nuestros huesos sino que este se forma por ciertas burbujas de gas que se acumulan en las articulaciones de los dedos y no tiene efectos nocivos o al menos no debería tenerlos. 18. El mito que surgió con el alcohol y los climas fríos es que tomar una bebida alcohólica logra calentar el cuerpo. Pero la verdad es que el alcohol lo único que hace es dilatar los vasos sanguíneos. Es decir que una mayor cantidad de sangre se va a mover de los órganos internos hacia la piel creando una sensación de calor ya que como en la piel nosotros tenemos los receptores de temperatura el cuerpo piensa que la temperatura se elevó pero en realidad eso no era ilusión y esto puede hacer que entremos en un grado de hipotermia con más facilidad. 19. El mito es que el científico reconocido Albert Einstein era malo en el colegio y tenía muy malas notas. La verdad es que la única materia que no le iba del todo bien era francés porque simplemente no lo hablaba y además muchas de las confusiones en cuanto a su nivel escolar se debía a que durante el tiempo en el que él estudió se movió de escuelas y algunas de estas utilizaban sistemas de notas inversos en donde el 1 o el 2 eran buenas notas mientras que el 6 no tanto. 20. Un mito de la naturaleza es que en caso de peligro los avestruces esconden sus cabezas en el suelo y de ahí sale el refrán que no escondas tu cabeza como un avestruz. Pero la verdad es que ante una situación de peligro salen corriendo ya que esas patas enormes que tienen les permiten alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Este mito surgió porque los avestruces tienen una cabeza muy chica con respecto a su cuerpo y cuando se alimentan o cuando mueven los huevos de su nido baja su cabeza al ras del piso. Antes de irme quiero desearles que tengan un muy buen año nuevo y agradecerles por todo el apoyo que le dieron al canal estos últimos meses. En el 2019 alcanzamos la cifra de 40 mil suscriptores y el canal superó las 12 millones de visitas en total lo que al principio de año era una completa locura. Así que este año espero traerles los mejores videos con nuevas series y así superar los 100 mil suscriptores y quizás más también. Sé que muchas veces no los saludo al final de los videos pero quiero que entiendan que por una cuestión lógica no puedo saludarlos a todos. Lo que sí, seguiré intentando responder cada comentario que me dejen en los videos y seguiré saludando a los que pueda en cada video. Y ahora sí que entren los saludos. Primero que todo le mando un gran pero gran saludo a Rocketmaster que quería un saludito. Después otro saludo para Oscar Valerio que le debía sus saludos desde hace unas semanas. También le mando un gran saludo a Malena Palacios que estuvo comentando mucho. Otro saludito para Roxana de Gracia que sigue a Sr. Curiosity en todas las redes. Después otro saludo para Luis Cruz que quería su primer saludo en el canal. Otro saludo para Pollo Padrote que no se pierde en ningún video del canal y está siempre comentando. También voy a mandarle un saludo a Gameplayzimás que le debía su saludito. Otro saludo a Luz y Cristina Borbó Rodríguez. Después otro gran saludo para Alejandro López que estuvo muy rápido para comentar en el último video. Y ahora sí, un saludo de bienvenida para Carlos Alejandro Antiveros Pacheco. Otro saludo para Rafael Domínguez Cardona que estuvo rapidísimo en el último video. Y el último saludo se lo va a llevar el crack de Víctor Salvador que le debía su saludito. Ahora sí, dejen su like, comenten todo probablemente todo lo que quieran. No olviden de compartir el canal y el video con sus amigos. Así que ahora besos más al Sr. Curiosity. No olviden suscribirse y darle clic a la campanita para no perderse ningún video nuevo. Yo soy Sr. Curiosity.